El gaucho Rivero Este crecimiento se vio afectado por dos hechos significativos El ataque norteamericano de la corbeta en Lexington hacia finales de 1831 Y dos años después, el 2 y 3 de enero, la incursión de fuerzas británicas al mando de John Onslow Que usurparon las islas Ante esta nueva situación, muchos colonos fueron expulsados Y volvieron a Buenos Aires en la Goleta Argentina Zarandí Pero Rivero y otros gauchos criollos decidieron quedarse Con las nuevas autoridades, vivir en Malvinas se tornó cada día más duro Y a la irritación que les provocaba a los criollos verizar el pabellón británico Se le sumaban las pésimas condiciones de vida a las que eran sometidos por las autoridades Que habían dejado a los británicos en el poder Esta situación explotó el día 26 de agosto de 1833 Cuando encabezado por Rivero, un grupo de gauchos e indios atacó a las autoridades Rivero y sus hombres consiguieron permanecer en las islas Con la esperanza de que llegaran refuerzos desde Buenos Aires Hasta que en marzo de 1834 El arribo de un buque inglés con una tripulación de soldados fuertemente armados Desató una persecución contra los gauchos e indios rebeldes Inmediatamente después fueron trasladados a Londres Donde finalmente no fueron juzgados ni condenados Ya que el juez que tuvo a cargo la causa Determinó que Los hechos por los que se acusaba el señor Antonio Rivero Habían sucedido fuera de los dominios de la corona británica Y esto marcó claramente la falta de jurisdicción que tenían los británicos sobre las islas Que recién hacia 1841 Fueron consideradas por Gran Bretaña como territorio de ultramar En 1835 El gaucho Rivero fue embarcado hacia Sudamérica Y liberado en Uruguay Antonio Rivero nunca volvió a pisar el territorio de Malvinas Pero la huella de su lucha sigue presente al día de hoy En cada reivindicación de soberanía argentina ¿Suscríbete al canal para la invasión? ¡Suscríbete al canal!